Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó tuvieron la oportunidad de reunirse con las embajadoras de la Unión Europea e Irlanda. En esa reunión pudieron conversar sobre becas, oportunidades de desarrollo, movilidad entrante y saliente. Venimos a la universidad para hablar con los estudiantes, hablar con los jóvenes porque queremos escuchar sus opiniones, escuchar cómo podemos ayudar a apoyar a Colombia y también hablar un poco sobre las oportunidades de estudiar en Europa. Estoy aquí con mi amiga de la embajadora de la Unión Europea y hemos hablado un poco sobre las oportunidades en Europa. Yo sé que va a haber un evento que se llama Eurooportunidades a finales de julio donde va a haber mucha información detallada sobre las becas y las oportunidades de ir a estudiar en Europa. Entonces creo que en ese evento que pueden encontrarlo en las redes de todos los países de la Unión Europea van a encontrar toda la información que necesitan. Entre los aspectos que tiene la universidad definido es hacer intercambios a nivel internacional, a nivel nacional y aprovechar las oportunidades sobre todo de que en el departamento del Chocó estén con las embajadoras de la Unión Europea con la intención de aportar al proceso de crecimiento de la institución y del departamento del Chocó, pues vimos que es una gran oportunidad para que nosotros intercambiemos con ellos, con mucho la participación de los jóvenes, donde estudiantes acudieron al llamado, hicieron unas preguntas muy importantes y como universidad vamos a mirar cómo concretamos a través de un convenio todo esto que se ha mencionado aquí para que podamos hacer realidad y nuestros jóvenes tengan la oportunidad de aprovechar esas becas en la Unión Europea.